...por momentos, por querer definir, también se apresura y esas situaciones hay que saber aprovecharlas, no hay que tirar el tiro exterior recién hubo uno, a mi manera de entender, demasiado pronto, no en el momento lógico hay que tratar de guardarla y jugar debajo de la tabla que vuelvo a insistir, es lo que le dio resultado durante prácticamente la mitad del torneo a Peñarol yo creo que tiene que ser así, ahora se sebe un poquito, pero bueno, esa es la posibilidad, ¿no? a veces uno quiere hacer otras cosas y... bueno, reposición no, 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 dijeron que hay 11 segundos más fíjate, lo van a contar con el reloj a partir del reloj después lo van a mover, el de posesión Gentini, el chino Zulberti Melvin donde la fuente Melvin la consiguió el chino 54-46 hoy la fortuna está del otro lado es lo que me quedé pensando después de esa jugada como te dije el otro día yo, de las pelotas de esa dudosa exacto, cuando te salen todas o cuando no te salen ninguno bueno, de 8 horas, entramos en el último cuarto del partido BILDOSA ahí vi ahí hace daño un poco boleada la pelota, ¿no? claro, va a haber que ser muy preciso en la habilitación porque está tomando bien independiente pero hay que jugársela, hay que dañar ahí bueno, brazo, brazo BILDOSA TUSCASKI This time BILDOSA BILDOSA Ricciotti para el triple Entró y salió Se agarró Ivy, doble Se quedaron todos porque entraba la pelota Prácticamente estaba bajando y salió Increíble Pero voy a pescar Ivy De 4 la diferencia 54-50 8-24 Triple Kassky 57-50 Cuando está por ahí No lo deja levantar cabeza Full y gol El full Te digo, a ver El 10, el Chino Zulbert El Chino Zulbert tiene la segunda cesta de equipo Bueno, ahí se juntaron los 5 Dice, bueno muchachos Vamos a dejarnos por más Vamos a apretar el acelerador Yo tengo que volver a mi país No es fácil, Pedro No es fácil Muy seguro Independiente todavía Y Peñarol Mejorando muchísimo Por lo menos tuvo actitud Sacrificio Voluntad La sacó Ivy La pescó de la fuente Hola Brian No Y el pie de pivó No lo vi Bueno, fijate vos La tenía para hacerla No la hizo La tenía para hacerla No la hizo Y ahora tiene Cambiante el partido Bueno, de 5 Trentini El Chino Trentini Fue buen trabajo el de Trentini esta noche Segunda falta de Sable Baby, la sexta de equipo Yo como puede ser un tipo que venga de atrás Tan fácil Tiene actitud Va a buscar todas Está bien Por lo menos va Va y va Con humildad va a buscar todas Bueno, 7.46 restan Sucaski Trentini Lamare Sulberti Sucaski lo dejó pasar de largo Lamare Muy bien moviendo la pelota El Chino Sulberti Triple De la quintita Hoy aparecieron todos los tripleros Bueno, me parece que así es Se está complicando Otra vez de 8 Ivy de la fuente Al triple Triple Con sufrimiento No había tirado nunca un triple ¿No? ¿Cómo? No había tirado de la fuente triple No, no había tirado 7 minutos clavados De 5 Melvin Melvin Johnson Sulberti Melvin Full de Vildosa De Vildosa Es la primera falta personal de Palito Séptima de Peñarón Va la formación titular otra vez Sí Se va precisamente Palito Vildosa Entra Diego Maggi Bueno, a marcar hombre cada uno me parece ¿No? Full De Trentini Que inocente Tanto iba a buscar también el buscado Full ¿No? Cuarta de Trentini Es la séptima de Independiente 60 a 55 A partir de acá se tira todo lo que venga ¿A los dos lados? Y señor Cortó Ricciotti Brian Ricciotti Doble de Ricciotti Hacía falta eso A tres Esta pelota ahora Presión en esta bola Trentini Sulberti Lamare El chino se la sacó de atrás Full de Cobro Mirá Full de Amagi Me parece que había caminado Melvin Johnson ¿Cuántas tiene Maggi? Diego Maggi La primera 5 a 56 60 a 57 Y no puede arrimarle Cuando está 3 a 4 Otra vez Opa ¡Vamos Diego! ¡Vantaciones! Adentro la primera Está jugando espectacular El pibe este Un espectáculo 19 puntos Va por el 20 Y va a arropo ¿Por qué tiene antecedentes? Yo lo voté Como el mejor sexto hombre Muy bien Ahora Hoy el trabajo completo No solamente para goler No, no, no Marcó Como un león Wallace, Brian Amagi Gol Claro Hay que triangular Como decía Gornati El otro día ¿No? O sea Pasarse ante los pivotes Ahí desequilibra Peñarone Es fundamental El juego ahí abajo Bueno Faltan 5 a 26 ¿Dónde está la pelota Que no la encuentro Decía de la Fuente? 5 a 18 Paciencia Paciencia Wallace, Brian No, no le va a tirar Agarró Ricciotti De la Fuente Le quedan 14 segundos Maggi Ricciotti 9, 8 Ricciotti No picó nadie ¿Eh? ¿Por qué? Bueno El full fue ante El full fue ante A Ricciotti Tercera de Ricciotti 64 a 59 Melvin 65 a 59 De 6 Bueno Ninguno Viste Ni Brian Ni de la Fuente Volvieron a la pelota Se confiaron Bueno Maggi Lo ajustaron bien a Ivy No se puede Ahí viene Brian Corta De la Fuente Full No la cobraron Fue full de Peñarol Ahí Chino La Mare Y entramos en el momento Más difícil del partido 65 a 59 65 a 59 La Mare Trentini Doble Minuto 67 de 8 Bien independiente Hay que meter la pelotita En un aro Más que en el otro Hasta ahora Independiente La ha metido más fácil En serio Está más fácil No, no, seguro Es un jueguito Es como los chicos Pero es verdad Este juego es así de sencillo Lo que pasa es que Hay situaciones puntuales Hoy Independiente Está jugando con un porcentaje Que normal Claro Que normalmente Es decir Ojo que en todo el año Fueron altos siempre Lo que pasa Que en los tres partidos Esto no apareció en la medida ¿Por qué? Por un trabajo De defensa de Peñarol Muy al límite Pero efectivo Hoy Por momentos No le ha encontrado la vuelta A lo que venimos repitiendo Durante todo el partido Que es la salida de Melvin De la zona pintada Y el acople De Pablo Lito La Mare Que está metiendo Todo lo que tira Bueno Muy bien 67 59 Ricciotti Maggi Le cobró a Zucaski Cuarta de Facundo Esto estaría bueno Para un suplementario Estaría bueno Está muy cargado Estaría bueno Pero Falta mucho Aparte de que Peñarol Juega Bárbaro Interior Fíjate cómo está Zucaski 4 Trentini 4 Falasconi 3 Johnson 3 Pull de ataque de Ivy Es la tercera De Sam Perdón La cuarta Va a estar complicado El cierre Yo creo que Los jueces Tampoco son responsables Del partido No la metió Peñarol ¿Qué va a hacer? Algunos fallos Sí Bueno Pero No es para tanto Diría uno Ahí ni los piolines Tocó Se pone otra vez A 10 Y se va a poner Difícil el cierre 3 minutos 39 Lo que resta 69 59 Muy bien ajustado En el triángulo Los muchachos Muy bien Pull de la mare No cobraron un full A poco En esta cuestión Ahí Y hubo varios Sí Ahí hubo 3-0-9 Y hay que apostarle Al triple También ahora A quemar las naves Va a venir palito Ellos lo van a tener Ahora La gente se entregó Otra vez No acompaña Con los gritos No acompaña Con los gritos Melvin Ahí está Le quedó el rebote ¿Te diste cuenta? Ya Muy bien La mare Otra vez De 10 ¿Qué va a hacer? De la fuente Triple 2-30 Hay que empezar A cortar con falta Ahora Volvió a lo que era Siempre el enfrentamiento Peñal Independiente De la fuente El goleador De su equipo 2-16 74-61 71-64 Por mejor Dittlor Zuckaski Bueno De la fuente Pull Que ahora van a cortar ellos ¿No? La falta fue de Pablo Lamar Es la tercera personal Salió Maggi Entró palito Se fue Maggi 2 minutos 0-1 64 para Peñarol 71 para la visita Hay silencio No sé por qué La error de la fuente Cuando no tiene que ser No tiene que ser Bueno Habrá que esperar Otro playoff A Independiente Mirá Habrá que esperar Otro playoff Sí, por lo menos Acomotada la cosa 1-45 Fue full del atacante Fue full del Ricciotti Con el brazo Pero bueno El árbitro compra de Trentini Que se definió el partido Claro Y se tiene que ir El número 7 De muy buena actuación Esta noche Aldo Jodri Entra en su reemplazo Bueno, muy bien 73-64 9 la diferencia Adentro el de Ricciotti De 8 la diferencia Falta 1-33 5-4 Full del Ricciotti Intencionalmente Fue sobre Jodice Es la cuarta falta De Marcelo Y para eso Hay que meterlo Ahora, ¿no? Ahora sí Hay que Esperar que erre Para tomar el rebote Yo dije Adentro Hoy no erra nadie De ello Ahí viene Ricciotti Vildosa Vildosa Wallace Es gorro Full intencional Lo agarró del pantalón Dos horas para cobrarlo Bueno Segunda falta De Palito Vildosa Agonía ahora Agonía 1-16 Falta Y yo que esperaba Que se terminara No sabés por qué Por cuántas cosas Esperaba que se terminara hoy Pero bueno 75-66 Adentro 76-66 ¿Qué va a hacer? No gritan Mariano No gritan 1-16 Restan Adentro también La del chino 1-13 Ricciotti 1-07 De nueve la diferencia Solverti Falta Mientras el chino La siga poniendo No hay problema Ah seguro Tercera de Marcelo Vildosa Cara de Poco amigo De todos los de Mar del Plata Dijo de Los de Peñarol Con bronca Interna Porque saben que Fueron mal Por debajo de lo habitual Bueno Se fueron todos No la quería agarrar nadie 1-0-3 Corré con la mare 77-70 56 Dice Aldo Vení que no tengo Quien pasársela Lo que pasa Que también se dio Que el porcentaje Tan bajo Del primer tiempo Fíjate Claro 24 puntos En el segundo tiempo Lleva 53 Hecho Bueno Hay minuto Muy bien Restan 52 segundos Un desperfecto Tribunal Tribunalicio Muy bien Doble De la mare Se termina Se termina ya Martín Fernández Para el triple Triple 41 segundos 79-73 Pull A Melvin Johnson La falta La falta número 4 De Esteban De la Fuente Y hay uno y uno En las manos de Melvin Vamos a ver que pasa Falta mucho todavía Solamente un milagro Que Melvin Errara Cierraba Bueno Ahí estaba Faltaba un paquete Pero ahora Se complicó Ya definitivo 81-73 No lo van a dejar Tirar triple Cuarta personal Para Marcelo Bildosa Muy bien Hay que seguir gritando Viejo Falta mucho Todavía acá Hay que gritar Viejo Hay que gritar No grita nadie No hay que tener Miedo De las convicciones Que uno tiene Viejo Ahí está Eso es Que hay que darle vergüenza Solamente disfrutar De un título Estamos para las buenas Claro Nada más Hay que gritar Cuando se pierde A pesar de que esto Saca diferido Para la próxima Para que no haya próxima Porque se termina en pico Si No importa Bien Quedan 24 segundos Hay que estar siempre Si no es muy fácil La vida Ahora sí Que está complicado Ricciotti Full No ha cobrado nada Va a ganar independiente Full Del chino Sulberti Digo De la fuente Sobre el chino Sulberti 81 73 Se tiene que ir Esteban Con 5 faltas personales Muy bien Faltan 13 13 segundos Y el martes El martes Va a haber El martes Va a haber Otro playoff Bueno Muy bien Que no pase nada Porque se puede perder La ventaja deportiva Está claro Ricciotti Melvin Que hizo Alguna gesto Antideportivo Doble de Ricciotti 8 7 83 75 La mare Ya está por terminar Terminó Ganó independiente De pico Bien 83 75 Ganó claramente Independiente De pico Aquí en nuestra ciudad Habrá Quinto playoff 3 A 1 La serie Pedro 3 a 1 Exactamente La serie Y ahora Tendrá que irse A general pico Para jugar Contra independiente En aquella ciudad El día martes Y ahí sigue Esperemos Que en forma definitiva Se termine Este playoff Le explicamos A la gente Pedro Si pierde Peñarol El sábado Que viene otra vez acá Exactamente Está claro Exactamente Ahora es 1 y 1 En el caso de que fuese Muy bien Ok 3 a 1 Hay que ir a jugar a la pampa Se puede poner 3 a 2 Y después se puede poner 4 a 2 acá Exactamente Bueno habrá que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Estaba todo bien 3 a 0 Hoy era toda una fiesta La fiesta hay que postergarla Creo que está ahí Muy bien Vamos con la síntesis Vamos con la síntesis De los 83 del equipo De Peñarol Perdón De Independiente De Pico El equipo Visitante Independiente Sus 83 puntos Facundo Zucatsky 10 Hernán Trentini 10 puntos Alberto Falasconi 2 puntos 11 para Jorge Sulberti Que entró en el segundo tiempo 24 puntos Para Pablo Lamar Y para mí La figura de la cancha 24 también Para el otro goleador Melvin Johnson 2 puntos Para Aldo Jodice Los 75 de Peñarol 14 puntos Para Sam Eiv 16 para Marcelo Ricciotti 11 para Diego Maggi 16 para Esteban de la Fuente 11 para Wallace Bryan Luego ingresaron Marcelo Bildosa 3 puntos Martín Fernández 5 puntos Muy bien Ha jugado muy bien Independiente de Pico Ha jugado Por debajo de lo habitual En la primera parte Peñarol Por eso que Independiente de Pico Forza Un quinto playoff Concreto Independiente No perdió la línea No se desesperó En ningún momento Jugó un partido Realmente importante Cuando lógicamente A veces uno piensa Dice bueno Este equipo Lo único que le queda Esta noche es ganar Entonces la desesperación Va a ser De que cometa errores Increíblemente Hoy Independiente No increíblemente Diría inteligentemente Perdido por perdido Dijo Vamos a hacer el juego Que nosotros siempre hicimos Durante todo el año Lo hicieron Contrarrestaron muy bien A Peñarol Que creo que en defensa No estuvo a la altura De sus conocimientos Y su trayectoria Y después hubo algo Un poquito de fortuna Esto hay que decir La fortuna en buena Y en mala Esta vez creo que le salieron Muchas pelotas de adentro Y eso a veces Va en contra Del resultado final Claro Justificado El triunfo Independiente En el domo Esperemos que en pico Se termine la historia Muy bien Si se termina en pico Mejor Y si no Nos encontraremos El sábado Que viene Aquí en este estadio Para el sexto playoff Teórico Que puede llegar a suceder Mar del Plata Muchas gracias Por habernos acompañado Una nueva oportunidad De difundir básquetbol Será hasta la próxima Y ahí va Gracias Gracias